listos y dieron la salida y se fueron a la lucha emmanuel r salta adelante en los primeros 125 metros domina por cuerpo y medio la lucha para el segundo entre el resto del grupo a la parte de afuera hanson franco al centro moves like molasses y adentro el ejemplar strike lightning todos van detrás de emmanuel r que transcurriendo los primeros 300 metros de carrera mantiene poco más de un cuerpo adelante y tal parece que el ritmo va a ser bastante cómodo en esta primera etapa del evento cuando rompen hacia la primera curva extremadamente cómodo 26 37 el parcial de apertura para emmanuel r que hasta ahora va paseando y mostrándole el camino al grupo cuando van a los 1200 metros down alone y despega tres cuerpos moves like molasses lucha el segundo lugar con hanson franco afuera en el cuarto sale a la parte de afuera hora del grupo el ejemplar strike lightning que corre a unos seis cuerpos del líder cuando están en plena recta del frente emmanuel r sigue dominando por dos cuerpos y medio moves like molasses domina limpio para el segundo lugar a un cuerpo detrás hanson franco afuera el tercero tres más atrás en el cuarto y último sigue strike lightning la media milla en 52 39 el ritmo va mejorando y cuando pasan los 800 emmanuel r domina ahora por cuerpo y medio moves like molasses se acerca adentro hanson franco lo hace a la parte de afuera cuando van a los 600 finales emmanuel r vuelve a despegar dos cuerpos moves like molasses siendo exigido por su jinete mantiene el segundo lugar hanson franco también movido corre en el tercero a dos cuerpos en el cuarto no avanza strike lightning el que sí corre es emmanuel r cuando van a los 400 tiene cuatro cuerpos en la delantera moves like molasses en el segundo lugar cuando giran la última curva entran en la recta final emmanuel r se ve firme al frente tiene cinco cuerpos moves like molasses al segundo hanson franco en el tercero a 200 metros para el final santiago se cambia el fuete a la zurda emmanuel r mantiene paso firme a la victoria aquí en los últimos 100 metros se ha quedado sólido y solito al frente emmanuel r ganando la primera de hoy para el segundo lugar finaliza hanson franco el tercero reñido entre moves like molasses y strike lightning afuera adiós Gracias por ver el video.